Thank you very much. Para mi hija que cumple 15 años, Lola, te vamos. ¡Viva Chile, carajo! Y para toda la gente que estuvo sufriendo, lamentablemente, de los incendios forestales, nuestra alegría, nuestro pedacito de arena, nuestro corazón, está con ellos, eh. ¡Uh, uh, uh, uh! Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que le adore el sol. En la melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Y son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes era el huracán. ¡Yeah! Un huesito de peluche de Taiwan, una cascara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Jorge Perro Viejo Serrano, señores! ¡Jorge Perro Viejo Serrano, señores! Un huesito de la boca abierto entre nubes de algodón. Y junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Y son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Y todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes era el huracán. ¡Hey! De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te arriesgues por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paladolco y lo siento. A ratitos ya me empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí, para sentir el calor de tu cuerpo. Un huesito de peluche de Taiwán, una cajada de nuez y del mar. Suavecito como albombra de piel, que visorio como al dulce de leche. ¡Y ahora todo el mundo, saltando! ¡Capanga en la trompeta! Preseử! 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 Necesito algo de libertad. Un ratito de bebé en el caigua